Bueno, Intendente, presente aquí en esta actividad especial con Facundo Arana en parte de Estancia La Quinta, ¿no? Es una actividad especial, pero ya hay muchas actividades especiales. Esto, la vida que le estamos dando a un lugar tan especial, tan lindo, con tanta energía, que tiene que ver directamente con haber recuperado un lugar que teníamos hermoso en el centro de la ciudad, pero que teníamos que darle esa posibilidad de que los vecinos se lo propien, que internalicen que esto es de la ciudad, de cada uno de ellos, y no hay mejor manera que la cultura, y la cultura en todo su sentido. Y hoy tener a Facundo, creo que en la visita, a partir de una charla prácticamente casual, y su iniciativa de tener un contacto directo con vecinos de Carlos Paz y con turistas que están hoy disfrutando de este lugar. Así que las palabras son de él y el agradecimiento del municipio y de la ciudad de Villa Carlos Paz a vos. Facundo, bienvenido, y contanos cómo surgió esta idea. Bueno, como bien te dijo el Intendente, estábamos sentados, el Intendente tuvo la deferencia de venir a darnos la bienvenida, como ha hecho con todos los elencos que vinieron a presentar sus espectáculos aquí a Carlos Paz, y charlábamos, me contó de este lugar, de esta iniciativa, y casualmente fue que salió y le digo, pero escuchame, entonces la gente va y va con sus sillas, se sienta, toma mate, y le digo, sí, hagamos algo, le digo. Y entonces así de simple surgió, pusimos una fecha, y yo estoy acá, mi familia está allá en Mar del Plata, entonces cuando estoy acá tengo tiempo, y el tiempo es maravilloso, y poder usarlo para algo que realmente sirva, que sea algo que te construya, que te nutra, y bueno, ya que hay mucha gente que está acá, que está de visita, tienen un lugar que es paradisíaco, vienen con sus sillas a sentarse, con sus mates, con sus jugos, y pueden pasar un rato lindo, ser parte de ese rato, para mí es una bendición. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que tenés pensado hacer? Mirá, se llama una charla a la carta, sencillamente es sacar el canal de televisión, el tiempo del aire, el tiempo de un escenario, una rutina, y sencillamente sentarte a mirarte con la gente, y a tener una charla con todos. Entonces, es algo que en un espacio como este, que es maravilloso, y con la anuencia de la gente de aquí de Carlos Paz, con las autoridades de Carlos Paz, poder hacerlo es una bendición, para mí. Soy el gran ganador, créeme, porque sentarte para poder hacer esto en un espacio controlado con gente que te está cuidando, no a mí, al público, ¿entendés? Es maravilloso. La verdad estoy muy agradecido. Bueno, estás haciendo temporada en Carlos Paz, ¿cómo te está yendo? Me está yendo bárbaro, tengo un espectáculo que es maravilloso, que es en el aire. El otro día decía en una nota que es un espectáculo con el que perfectamente daría las hurras de mi profesión, porque me da todo lo que yo busqué durante toda mi vida de este oficio maravilloso que es actuar. Entonces, esta obra lo tiene todo, y poder llevarla a diferentes teatros es maravilloso. No hay mucho más que yo pueda darle a mi oficio maravilloso que esta obra que es en el aire. Tengo muchos proyectos, pero estoy muy enfocado en el aquí y ahora, hoy. Hoy estoy haciendo acá mi temporada en Carlos Paz. Fíjate a qué punto soy malcriado, que mi familia que está en Mar del Plata puedo viajar todas las semanas a verlos. No es que estoy haciendo funciones de martes a domingo, dos funciones, no, no, no. Estoy trayendo, es como si fuera un platito boutique, ¿viste? Es un platito, es un restaurant boutique. Tengo pocas funciones, me malcrian de esa manera mis productores, y supongo que después saldré de gira, pero lo estoy pasando muy bien. Estoy en un aquí y ahora, muy lindo. ¿Qué días de horario estás y en qué teatro? Yo estoy en el Teatro del Sol, los jueves, viernes, sábados y domingos a las 22 horas. Es una obra que es muy, pero muy intensa, lo cual no me permite hacer dos funciones. La salida de Mil Amores, pero sería para romper el instrumento en poco tiempo. Y este instrumento ya tiene 47 pilulas, así que hay que cuidarlo. No, 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 no.